Santa Rita, Santa Rita, lo que se da ya no se quita. Me acuerdo de que cuando era pequeña usábamos esta expresión cuando alguien reclamaba algo que anteriormente había regalado, sin tener la más mínima idea de que con este conjuro invocábamos a la patrona de lo imposible. Su origen parece estar en que Santa Rita de Casia, patrona de los imposibles, le concedió a una doncella el deseo de encontrar novio, pero la relación no duró y esta doncella se sintió defraudada y fue a ponerse delante de la figura de la santa pronunciando estas palabras ¡Santa Rita, Santa Rita, lo que se da no se quita! ¿Curioso, no? Esperamos que esta unidad con expresiones religiosas haya sido de tu agrado y las puedas poner en práctica la próxima vez que hables en español. No te olvides de realizar las actividades que hemos preparado para ti. ¡Hasta pronto, si Dios quiere!